Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Vamos a estar hablando, por supuesto, a lo largo de la próxima hora de la evolución de los mercados. Mercados financieros que siguen teniendo las letras del Banco Central como el instrumento estrella. Se mantuvieron las tasas, le adelantamos este dato en la colocación del último martes. Con lo cual, esa tasa del 38% que están pagando las letras del Banco Central a el plazo más corto, el de 35 días, seguramente son hoy el instrumento más buscado por ahorristas e inversores en el país. Le vamos a contar también qué pasó con las acciones, qué pasó con los bonos, que siguen dentro de lo que es el proceso de reacomodamiento de precios después de lo que fue la salida del default con el pago a los holdouts el último viernes. Y bueno, por supuesto, también vamos a estar haciendo referencia a lo que fue un dato clave de la semana, la presentación del programa de política monetaria del Banco Central. ¿Por qué es clave esta información? Porque Federico Sturzenegger, el presidente de la entidad, contó allí en esa exposición qué podemos esperar los argentinos básicamente en materia de inflación, de dólar y de tasas de interés en los próximos meses. Así que seguramente un dato clave tanto para ahorristas, para inversores, como para aquellos que tienen en marcha un negocio de la economía real que están preocupados actualmente con los efectos que produce la elevada tasa de inflación sobre la economía real. También el tema de la inflación, cuándo puede descender, hasta qué niveles de manera de volver a recrear ese círculo virtuoso del consumo dentro de nuestra economía. Bueno, todos estos datos vamos a tratar de ir aclarándolos, compartiendo fragmentos de lo que fue la exposición de Federico Sturzenegger en los últimos días. Pero ahora, como hacemos habitualmente, temas locales y elegimos abrir esta nueva emisión del programa hablando de lo que fue en los últimos días el lanzamiento de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué es esto? Bueno, una iniciativa que surge de los aproximadamente 20 años de experiencia que tienen las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata en lo que tiene que ver con la asistencia y el apoyo a través de tutorías, por ejemplo, a emprendedores de Mar del Plata y de la región. Así que para hablar de esta incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, conversamos en la semana con su responsable ejecutivo, el ingeniero Luis Amato. Una incubadora es un organismo, una institución que se dedica a ayudar a emprendedores, a acompañarlos durante la primera etapa de vida. La primera etapa de vida de una empresa, desde que se plantea como oportunidad de negocio hasta que logra ser sustentable, es una etapa bastante riesgosa y bastante, algunas veces se llama hasta valle de la muerte, digamos, en el sentido de que tiene todo por construir y casi toda la coyuntura le pareciera en contra. De esta forma, uno desde una incubadora puede contenerlos en esa etapa, ayudarlos, ayudarlos, tutorearlos, ayudarlos en la búsqueda de financiamiento si eso es necesario, digamos, en algunos casos es importante, en otros casos no necesariamente, para lograr avanzar en esa etapa y llegar a un momento de madurez que puedan funcionar por sí solos. Ahora, en lo técnico, fuera de lo que es la asistencia financiera, que seguramente es un punto clave de interés de los emprendedores, principalmente en las primeras etapas, ¿qué tipo de asistencia técnica recibe un emprendedor en una incubadora? ¿En qué cuestiones particulares del negocio se lo acompaña? Creo que una de las cuestiones fundamentales del negocio es poder constituirse como equipo. Uno después siempre piensa, bueno, tiene los recursos suficientes, tiene financiamiento, infraestructura o capacidades y a veces le falta por ese lado. O una otra pata muy fundamental es el mercado al que apuntan, si realmente han tenido un feedback del mercado, o si los clientes se han conseguido, aunque sea un primer cliente, si los clientes aceptan o realmente el producto o servicio que ofrecen es lo que el cliente al que están apuntando necesita. Pero todo ese tipo de cosas se pueden ir trabajando y acomodando con el tiempo, siempre basados en un buen equipo. Trabajar todas estas cuestiones a veces solos se puede, no hay muchos emprendimientos exitosos, pero es un primer paso que se puede ayudar desde una tutoría que se realiza con los emprendimientos, de ir siguiéndolos, ayudándolos a fortalecer sus competencias, digamos, como en lo personal, como equipo, ir analizando, digamos, su modelo, digamos, a qué es lo que estaban apuntando, su modelo de negocios, de modo de ajustarse al mercado al que apuntan, la forma en que llegan a ese mercado, su relación, qué recursos tienen, qué les falta, cómo pueden acceder a esos recursos. Y una vez que tenemos un equipo bien funcionando y sólido, creo que lugares para buscar todo lo que puede llegar a faltar, como decíamos, me decías, un nombre de recursos en vez de financiamiento, que es, digamos, como un sinónimo, pero en un sentido más amplio. Bien, y asistencia técnica y apoyo en lo que tiene que ver con el acceso a financiamiento para emprendedores de Mar del Plata y de la región. Estas son básicamente las líneas de acción que pone en marcha esta incubadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que está funcionando físicamente en la avenida Juan B. Justo 2550, usted está viendo incluso en el pie de pantalla, bueno, la manera de contactarse con este organismo, que está apuntado, le reitero, a asistir a los emprendedores, esencialmente en las primeras etapas de vida de sus emprendimientos. Ahora, está claro que para los emprendedores muchas veces el talón de Aquiles, a la hora de escalar su negocio, tiene que ver con el acceso al financiamiento. Así que en el segundo tramo de la charla con Amato, justamente abordamos este tema. ¿De qué manera la incubadora asiste a los emprendedores en la búsqueda de financiamiento para sus proyectos? Las incubadoras hoy, hay diferentes líneas de financiamiento, sea del Estado o incluso pueden haber otro tipo de líneas de financiamiento. En este momento, como universidad, somos ventanilla del PAC, del Ministerio de Producción e Industria, con lo cual esa es una línea de financiamiento específica para emprendedores. También se ha asesorado a emprendedores para presentarse al Capital Semilla y de aquí en adelante, al estar constituidos como incubadora, vamos a hacer una ventanilla para poder acceder a este tipo de líneas de financiamiento de los ministerios y del Estado Nacional, o también de otras líneas de financiamiento. Sea como ventanilla directa, digamos, que a través nuestro se puede acceder, o en otros casos, que no necesariamente tienen que pasar a través nuestro, sí en la asistencia de cómo presentarse, cómo preparar todo lo necesario para acceder a la línea de financiamiento, pero sobre todo, realmente encontrar la utilidad de esa línea de financiamiento. Porque muchas veces un emprendedor lo primero que piensa es, bueno, necesito financiamiento, tal vez sí lo necesite, pero primero muchas veces tiene que resolver un montón de cosas, probablemente cuáles son sus costos, para qué lo va a invertir, digamos, y una vez que tiene todo eso bien pensado y bien desarrollado, ahí empieza el financiamiento que recibe, puede ser útil. Si no, a veces puede ser un salvavidas de plomo, digamos, en muchos casos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, de acompañarlo, de asesorarlo, y de encontrarle la línea ideal para dentro de lo disponible, para el emprendedor. Bien, nos queda un último tramo de la charla que manteníamos en la semana con el ingeniero Luis Amato, responsable ejecutivo de esta incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este último segmento, bueno, le preguntamos a Amato, ¿qué tipo de emprendedores o emprendimientos pueden acercarse a esta incubadora? ¿En qué etapa de vida de esos proyectos? Y además, en este último fragmento de la charla, usted va a encontrar datos acerca de una convocatoria a la presentación de Ideas Proyectos de Emprendedores que está abierta hasta el 31 de mayo. Lo que te decía al principio, la incubadora está planteada a su objetivo, es crear empresas, y está apuntada a emprendimientos de base tecnológica e industrial. Pensando en que este tipo de emprendimientos, digamos, la generación de pymes y de empresas en este rubro, es lo que también genera un desarrollo socioproductivo de la región más fuerte, digamos. Pero no es un ente aislado dentro de la universidad, está constituida dentro de todo un ecosistema, digamos, de instituciones. Se han generado, además del incubador, a partir del año pasado, oficinas de apoyo al emprendedor en diferentes unidades académicas, la que está hace bastante tiempo de ciencias económicas, una en ingeniería, una en ciencias agrarias, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en la Facultad de Arquitectura, y esperemos que próximamente se abran en las demás, que dan asistencia a emprendedores desde las distintas unidades académicas o gente que se acerca. Además están los grupos de extensión, como acompañando a emprendedores, que hace tiempo que vienen trabajando, acompañando a todo tipo de emprendedores que se acercan. Está el programa de vinculación socioproductiva, donde también apunta a otro tipo de emprendimientos, cooperativas, etc. Entonces te diría que aunque la incubadora en sí va a tratar de llevar adelante proyectos y que generen empresas de base tecnológica, cualquier tipo de emprendimiento que se acerca va a tener un lugar en alguno de los programas o oficinas que tenemos, de modo de acompañarlo y de encontrar el lugar justo para ese emprendimiento. Incluso en diferentes estados de madurez, porque tal vez la incubadora es la frutilla, digamos, de todo el sistema y apunta a cierto grado de madurez tanto en el modelo de negocios que tenga el emprendimiento como en la madurez tecnológica de lo que quiera aplicar. Pero aún, ideas, proyectos en un estado básico o emprendimientos que necesitan un trabajo previo antes de estar en condiciones de lo que pensamos que tienen que tener para ingresar a la incubadora, tienen su lugar, digamos, a través de los diferentes grupos, a través de las diferentes oficinas o incluso un seguimiento desde la incubadora para que en un mediano plazo estén en condiciones de ingresar. Está claro. ¿Cómo se vincula un emprendedor o cómo vincula su emprendimiento a la incubadora? Específicamente para la incubadora, este año estamos abriendo la convocatoria Ideas Proyecto en dos modalidades, pre-incubación e incubación. A través de la página de la universidad pueden acceder a las bases y condiciones y a los formularios de inscripción en una categoría o en la otra. Esta convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo y mediante esa convocatoria se ingresan en la etapa de pre-incubación, se va a acompañar a los emprendimientos con unos tres meses de un taller específico de validación de modelo de negocios. Ahí pueden presentarse emprendimientos que sean en marcha o simplemente por ahora en una etapa de proyecto. Y al mismo tiempo se va a abrir una convocatoria a incubación. Para la convocatoria a incubación, ahí los emprendimientos sí tal vez son en marcha o muy próximos a estar en marcha y con un modelo de negocio ya validado y un desarrollo tecnológico también en condiciones de madurez suficiente. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¡Wow! ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué? Mañana tengo un día re complicado. Hácelo desde la compu y borra ese historial. ¿Crees? ¿Te estás exponiendo? No, es que es mi hermanito que... Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Ajá, con que pensando en pintar tu casa. ¿Y te vendría bien un préstamo? ¿Qué tal un préstamo muy personal? Sí, préstamo muy, efectivo para lo que quieras. Solicitalos en Fabacard. Préstamo muy, con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Muy, 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 préstamo muy. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. S.P. y Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y abrimos este bloque hablando de un dato interesante de la realidad del movimiento de cargas a través de contenedores en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que venimos cubriendo este tema en los últimos meses porque un dato relevante de lo que fue el periodo posterior a la finalización del dragado en nuestro puerto es el crecimiento de la llegada de buques portacontenedores que transportan cargas que se exportan desde Mar del Plata hacia otras partes del mundo. El dato clave de este viernes es que volvió a exportar McCain, la multinacional canadiense, que, bueno, no operaba aquí en nuestro puerto con exportaciones desde hace aproximadamente 10 años. McCain vende aproximadamente el 70% de su producción en su planta que está situada en la ruta 226, ahí cerca de la localidad vecina de Valcarce, hacia Brasil y allí abastece, por supuesto, a la mayor parte de las casas de comidas rápidas más conocidas de todo el mundo que están localizadas justamente en el vecino país de Brasil. Así que todo un dato que marca el crecimiento del movimiento de cargas de exportación a través de nuestro puerto, ¿no es cierto? Y en este sentido, otra vez, porque lo hemos reiterado en más de una oportunidad aquí en el programa, nuestro llamado de atención sobre la necesidad de realizar tareas de mantenimiento. Recordemos que hace poco más de un año, bueno, se finalizó el dragado integral del puerto, quedó operativamente en condiciones correctas, pero como hemos venido compartiendo con ustedes a través de distintos testimonios de actores del puerto local, bueno, realmente nuestro puerto ya necesita tareas de mantenimiento para seguir en valor y para seguir seduciendo a los exportadores locales para que envíen sus cargas a través del puerto de la ciudad de Mar de Plata. Así que todo un dato, volvió a exportar McCain este viernes a través de la terminal de nuestro puerto. Cambiamos otra vez de tema, hablamos ahora de líneas de crédito en dólares. Obviamente esto tiene que ver con la financiación de exportadores y todos aquellos que tienen negocios vinculados con la exportación. Una de las novedades de las últimas semanas es que bajó bastante la tasa del financiamiento para exportadores, básicamente a partir de la novedad del cierre de las negociaciones con los holdouts en los Estados Unidos. Sobre este tema, conversamos con Pedro Castro, gerente zonal del Banco Crédito. Es una línea que le hemos puesto en vigencia hace poco en el banco y está que va de la mano del cambio de economía, de la orientación de la economía. Aparecieron muchas empresas exportadoras que generan su caja en dólares y entonces les permite hacer frente a un crédito en dólares. Nosotros ahí tenemos algunos sectores importantes a los que estamos tratando de llegar, que es el sector del campo, el sector de la ganadería, agricultura, con algunas inversiones que se puedan hacer ahí. El tema en Mar del Plata, en el puerto también, con algunas empresas exportadoras a las que le estamos ofreciendo esta línea porque creemos que para ellos es conveniente endeudarse en dólares con una tasa del 5%, como decías vos, o menor. Bien, ¿y se nota esta demanda de este tipo de sectores? ¿Hoy están demandando créditos o todavía están en una etapa de cautela por lo que han sido los cambios económicos que recién están empezando a dar efecto? Hay una etapa de cautela y preguntar. Primero lo que está pasando es que hay empresas que están preguntando a ver cómo es la línea, tasa, plazo y característica. Lógicamente que la empresa que tiene la posibilidad de tomar préstamos en dólares la ve con buenos ojos porque no tendría el problema del desfasaje de la moneda. Y la ven con buenos ojos, pero no hay tampoco una demanda, es decir, una aluvión de demanda que nosotros hoy tengamos, por lo menos en nuestro banco. Sí está apareciendo el interés de tomar esta línea porque la línea en peso es imposible de afrontarla. Estamos con una tasa de un 5% contra una tasa mínima de un 35, 38, 40% barrio. Y sin duda, como comentaba Pedro Castro, esta reducción de los costos de financiamiento para exportadores tiene que ver con lo que ha sido el giro en nuestra economía a través de lo que fue la suba del tipo de cambio, el sinceramiento del valor del dólar en los últimos meses que ha favorecido a los negocios de exportación como el campo o la pesca, particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y esto, también lo decía Pedro Castro, estas tasas de interés relativamente reducidas, hablamos de tasas que tienen como techo prácticamente el Banco Crédito, la zona del 5, 5,5% anual en dólares, bueno, se contraponen contra las tasas superiores al 30% que hay que pagar por créditos en pesos, básicamente por lo que son las altas tasas de interés que hoy tiene nuestro sistema financiero dentro del esquema de política monetaria que estaba manejando el Banco Central con las colocaciones semanales de letras. Ahora, de todos modos, lo que está claro es que si bien el negocio exportador se ha redinamizado en los últimos meses o por lo menos han cambiado las expectativas, el mercado interno y por supuesto también su demanda de crédito ha caído sustancialmente. Así que sobre este tema conversamos con Pedro Castro en el segundo tramo de la charla donde hablamos de qué está pasando en el mercado interno con la demanda de créditos. Yo te diría que, no voy a decir el 100%, pero un porcentaje altísimo de las empresas, sobre todo las pymes, lo que están tratando de hacer es manejarse con los fondos propios. Pagar una tasa hoy de un 38%, 35%, en el mejor de los casos, hay por ahí algún banco que todavía tiene alguna tasa del 22%, pero son operaciones puntuales. El promedio de tasa está por encima del 30%, del 35%. No hay negocio que sea rentable con esta tasa. Entonces, lo que están haciendo la mayoría de las empresas es manejarse con fondos propios y las operaciones que aparecen, sobre todo para los créditos que es para los créditos de evolución, el crédito para el alto en cuenta corriente, para el descuento de cheque. Ahí hay una caída importantísima de las colocaciones que estaba leyendo en algún diario ayer que la caída a nivel país es de casi el 1% en lo que es colocaciones. Y eso lo estamos sintiendo acá también. Es así. Ahora, esto hace suponer que más temprano que tarde, desde el Banco Central, deberían cambiar la política de tasa de interés en alza, ¿no? Porque si no, este nivel de tasa de interés, como decías vos, hace inviable cualquier actividad en lo interno. Bueno, ayer escuchaba un programa por televisión en donde el periodista manifestaba que hay entre Prat-Gay y Sturzenegger hay algún chisporroteo porque Prat-Gay le está pidiendo al Banco Central que baje las tasas y del Banco Central le están diciendo hasta que la inflación no baje las tasas, no van a bajar. El tema es que esto no puede durar mucho tiempo, lo que decíamos recién. Manejarnos con tasas del 30 y pico por ciento no es viable para nadie. O sea, no hay negocio que resista un socio tan caro. Entonces, yo creo que si esto se sostiene en el tiempo, lo que va a generar es que, lógicamente, va impactando cada vez más en el consumo y esto es una especie de círculo vicioso. hay cada vez menos actividad económica, hay cada vez menos consumo y entonces los más perjudicados en la primera instancia creo que es las pequeñas y medianas empresas, el comercio, son los que van sufriendo el impacto de esta medida. Hablando con los pequeños, con los comerciantes de la zona, con las pequeñas y medianas empresas, están notando esta caída más que importante del consumo. Y yo creo que la única forma de que esto se revierta es de que haya, por lo menos, desde las entidades financieras, tasas que sean viables. Es inviable que esto continúe por mucho tiempo con estas tasas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Organización Ventimiglia Productores Asesores de Seguros Agentes del Grupo Asegurador La Segunda Experiencia y Profesionalismo Asociación de Recursos Humanos de la Argentina Filial Mar del Plata SPI Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Jauregui Berri Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 o 410-7999 Bien, pasamos a hablar en este tramo de mercados y empresas de la actualidad local de los desarrollos inmobiliarios. En este sentido, bueno, recuerdo que en las últimas semanas el Banco Central instrumentó la SUBI, las unidades de vivienda que apuntan básicamente a generar un mercado de créditos hipotecarios para la vivienda que se ajustan por inflación. Nosotros ya presentamos este tema en las últimas semanas. Este sistema apunta básicamente a arrancar esos créditos con un valor de cuota inicial mucho menor al que tienen los créditos tradicionales de manera que los grupos familiares que intenten tomar este tipo de líneas puedan acceder a montos significativos que les permita comprar su vivienda con menores ingresos promedio. Esta es la gran ventaja de esta línea de crédito que ajustan por inflación. Así que, bueno, hay una gran expectativa esto lo hemos chequeado en las últimas semanas en el mercado de movilidad local acerca del impacto que este tipo de créditos pueda tener en este sector de la economía en la medida, por supuesto, que la inflación continúe cayendo en los próximos meses. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto en el mercado de desarrollos inmobiliarios? Analizamos esta semana este tema con el testimonio del desarrollador Ezequiel Lorenzo. Bueno, es una buena noticia ya que hace un tiempo importante que no había la opción de préstamos hipotecarios para acceder a la primera vivienda y sin duda que va a impactar positivamente en todo el mercado inmobiliario. Fundamentalmente los préstamos van a ser destinados a viviendas que puedan ser escriturables con lo cual el mercado de usados que es el que estuvo sufriendo mayormente en los últimos años recordemos que el mercado de los desarrollos por poder canalizar los ahorros en pesos estuvo funcionando en periodos anteriores pero el mercado de los usados que se vendían dólares contados se hacía difícil entre el desdoblamiento cambiario, el CEPO poco a poco cantidad de dólares en el mercado el mercado de usados estaba trabado. Este anuncio de préstamos hipotecarios va a motorizar la posibilidad de ventas a inmuebles usados y entendemos que es una buena noticia para el mercado de los desarrollos también porque aquella persona que tenga un inmueble y que lo venda a alguien que acceda a un préstamo hipotecario se va a estar haciendo de dinero y probablemente el siguiente paso que dé sea crecer el metraje en otro tipo de unidad y probablemente tratar de acceder a un departamento de construcción por ejemplo o próximo a terminarse pero con las nuevas tecnologías las nuevas ubicaciones algo de amenities o sea un producto ya de esta más de esta generación con lo cual si bien entonces los préstamos hipotecarios no van a ir directamente a la construcción van a ir al mercado de usados pero entendemos que gran parte de esos vendedores va a haber un derrame positivo para los desarrollos inmobiliarios bien y como ven los créditos con UBIS ¿no es cierto? este producto que lanzó el Banco Central particularmente que ajustan por inflación teniendo en cuenta que es un producto muy similar al que ustedes han venido usando para financiar los emprendimientos en boca de pozo ¿no? porque hoy por hoy la gran duda que existe con respecto a esto es que pasa si la inflación continúa alta o se dispara ¿no es cierto? ¿cuál es la comparación que puede hacer entre este producto nuevo lo que han hecho ustedes y de qué manera funciona esto para la gente para el que compra ¿no? bien nosotros ya desde el 2007 que arrancamos hemos estructurado los emprendimientos en pesos y la forma de poder acompañar las actualizaciones en los precios generales en la inflación ha sido actualizar sobre saldo con índices de salario de la construcción es un sistema que puede estar relacionado y comparable con el sistema que está lanzando el gobierno y debemos decir que en términos generales ha funcionado bien nosotros ya entregamos 15 edificios con este sistema y la gente ha cumplido sin problemas mayormente no ha registrado atrasos o incumplimientos esto quiere decir que si bien la cuota que ellos siguen pagando en pesos ha ido subiendo por estos índices en sus ingresos también han podido ganar un poco más porque si eran empleados o comerciantes más allá de la actividad que tuvieran pudieron trasladar también al mercado esa inflación entonces han percibido un poco más y han podido cubrir sin problemas la cuota con lo cual vemos que es un sistema por lo menos probado por nosotros que tendría que funcionar y con una con una mejor situación por parte del Estado en los que está promoviendo porque el plazo que ellos están proponiendo es superior al plazo que nosotros podemos dar nosotros podemos dar un plazo de financiación de 24 meses 30 meses 36 meses que está relacionado con los tiempos de construcción del emprendimiento y realmente una experiencia para tener en cuenta esta del financiamiento a través de los ajustes del costo de variación salarial de la UOCRA que han usado algunas firmas desarrolladoras aquí en la ciudad de Mar del Plata en los últimos años porque tiene muchas características comunes con el ajuste por inflación que propone el Banco Central a través de la creación de las unidades de vivienda o UBIS como se le ha dado en llamar de hecho lo que sí hay que tener en cuenta es que todavía los bancos y también los particulares están muy le diría yo reacios a avanzar con este tipo de operaciones hasta tanto la inflación no disminuya pero bueno en la medida que esos datos de inflación que se esperan sean menores en los próximos meses se vayan conociendo uno imagina que este tipo de líneas de crédito van a tener mayor aceptación le reitero tanto de parte de la gente como de parte de los bancos ahora a la hora de hacer efectivas sus ofertas vamos a compartir a continuación la segunda parte de la charla que manteníamos en la semana con Ezequiel Lorenzo allí abordamos otro tema que tiene que ver con la coyuntura en el mercado de desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata vamos a hablar de la estabilidad del dólar de qué manera esta estabilidad que tiene el dólar en las últimas semanas particularmente está influyendo en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión en un desarrollo inmobiliario en general en general nosotros estructuramos los emprendimientos en pesos a partir de la reforma del código civil se abre la posibilidad también de vender en dólares a plazo sin tanto la restricción de que si o si digamos al momento del pago el pago tenía que ser en pesos equivalentes ahora existe la posibilidad de que sea así y también existe la posibilidad de tomar un compromiso a plazo en dólares independientemente de eso nosotros los proponemos en pesos igual creemos que es mejor para la gente que asuma un compromiso en pesos a que asuma un compromiso en dólares hoy el dólar digamos desde la liberación del cepo desde el mes de diciembre hasta ahora podemos decir que se ha mantenido mayormente estable si se ha producido inflación precisamente por la liberación del cepo hay algunos productos pocos que están vinculados a la cotización del dólar en lo que es la construcción la mayoría están vinculados con los pesos y con la inflación pero ha habido un poco de inflación no obstante ello al dólar estar estable y los emprendimientos ser a plazo 24, 30, 36 meses entendemos que una persona que toma hoy un compromiso hacia adelante en pesos la evolución que debería tener el dólar porque se ve que está un poco detenido su evolución con respecto a la inflación y los mercados internacionales si el dólar fuera despacito subiendo durante estos 24, 30, 36 meses la cuota en pesos que va a estar asumiendo un participante de un emprendimiento van a ser cada vez menos dólares como el dólar debería ir acomodándose entonces una cuota que es mayormente constante excepto por la actualización salarial va comparándose con el dólar de cada momento la gente va a terminar poniendo menos dólares a la finalización del proyecto que los dólares proyectados al inicio esta situación digamos va a terminar siendo positiva y va a estar generando una capitalización para la persona que participe porque recordemos que a la finalización el inmueble terminado vale tantos dólares y normalmente estará un 20, 25 o 30% por encima del capital que la persona invirtió con más el plus de la variación que el dólar debería tener en el periodo por último te pregunto por la actualidad de la oferta de desarrollo ¿qué es lo que están trabajando actualmente? bueno nosotros en este momento contamos con 8 emprendimientos en curso en diferentes puntos de la ciudad en diferentes grados de avance hay obras que han iniciado hace 2 años aproximadamente y que estamos cerca de terminar y cerca de entregar con lo cual ahí tendríamos ese producto terminado a que tal vez puedan acceder las personas que estén vendiendo a préstamos hipotecarios y tenemos obras en su comienzo un producto emblemático por ejemplo en Colón y la Costa frente al mar donde estamos trabajando con una excavación un producto de primera línea en uno de los puntos más conocidos de la ciudad y en 36 cuotas en pesos donde la gente puede bueno entrar ahora y tal vez tener este beneficio que te estaba comentando con respecto a la variabilidad del dólar y demás así que siempre estamos con oferta desde unidades de dos ambientes en adelante en diferentes puntos de la ciudad y con diferentes grados de avance ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial ¿crees? te estás exponiendo no es que es mi hermanito que Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en BancoCreditCop.com BancoCreditCop Cooperativo la banca solidaria Organización Ventimiglia Productores Asesores de Seguros Agentes del Grupo Asegurador La Segunda Experiencia y Profesionalismo Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursatil.com.ar SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Bien, y pasamos ahora a hablar del programa de política monetaria del Banco Central le adelantaba en la apertura que este ha sido uno de los datos relevantes para empresarios comerciantes ahorristas e inversores porque en lo que fue la presentación del programa de política monetaria el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger bueno, dio detalles acerca de lo que espera este organismo en materia de inflación de dólar y de tasas de interés realmente datos relevantes para cualquier argentino que tenga que tomar decisiones en los próximos meses en materia de inversiones o también en materia de negocios de la economía real así que vamos a hablar en principio de inflación ¿no? porque Federico Sturzenegger bueno, planteó los objetivos para los próximos años del Banco Central lo que anunció es que el Banco Central va a hacer todo lo posible para que la inflación este año esté lo más cerca posible del 25% para el año próximo plantea una meta de inflación en el rango del 12 al 17% para ir reduciendo posteriormente aún más la tasa de inflación y llegar a aproximadamente el 5% en el año 2019 ¿qué piensa Sturzenegger y el Banco Central de la inflación para los próximos meses? es decir para el corto plazo bueno, escuchamos a continuación un fragmento de lo que fue el esquema de preguntas y respuestas que siguió la exposición del presidente del Banco Central donde Federico Sturzenegger justamente hace referencia a lo que se espera en materia de inflación para los próximos meses el año 2016 es un año bastante particular ¿no? en términos de medir la tasa de inflación yo les decía el 33.4 pero ¿qué tomamos? tomamos San Luis tomamos Ciudad de Buenos Aires tomamos un promedio ¿cómo lo constituimos? yo me gustaría enfatizar y repito el objetivo que nosotros nos pusimos para el año 2016 que la inflación esté lo más cerca del 25% y que las expectativas se acomoden en el año 2017 a estar dentro de la banda pautada como yo les decía en septiembre el mercado está esperando una tasa de inflación del 1,5% que ya de por sí implica una inflación que está o está digamos caminando en ese momento por debajo del 20% me parece que este es el punto central al que aspiramos y al que buscamos y con el que nos estamos comprometiendo respecto al nivel de la tasa usted lo que me pregunta es sobre los mecanismos de transmisión de la tasa y yo le diría que para nosotros el mecanismo de transmisión más importante de la tasa de interés es el que yo mencioné yo dije entre otros el mecanismo más importante es como la tasa de interés alinea las expectativas y alinear las expectativas permite una convergencia a niveles de inflación mucho más bajos y quiero decir que a nuestro entender al entender del equipo nuestro no va a haber nada más reactivante en Argentina que Argentina logre bajar la inflación no va a haber nada más expansivo en Argentina para aumentar los niveles de consumo para aumentar los niveles de inversión que bajar la tasa de inflación y nosotros nos estamos comprometiendo una baja de inflación muy importante en el segundo semestre y eso para nosotros es la garantía más fuerte no sólo del crecimiento de la demanda y del crecimiento del empleo sino justamente de además converger una situación de inflación estructuralmente más baja que permite el crecimiento a largo plazo y decía Sturzenegger no hay nada más reactivante que reducir la tasa de inflación en nuestra economía esto seguramente podrá impulsar en los próximos meses especialmente el consumo y posteriormente las inversiones en la economía real pero usted veía que además el presidente del banco central hacía referencia a que el consenso de los economistas espera una tasa de inflación del 1,5% mensual para el mes de septiembre el dato interesante es que también en la presentación Sturzenegger de alguna manera planteó el esquema de expectativas que hoy tienen los analistas para la inflación en la Argentina desde el mes de abril en adelante y esto es lo que vamos a compartir a continuación porque realmente son datos interesantes la información surge de lo que se llama el consenso económico es decir el agrupamiento de la expectativa de los principales analistas con respecto a la economía argentina aquí participan economistas individuales y también los economistas de los principales bancos y como usted ve para abril se espera una inflación del 5,4% sería la tasa de inflación más alta para los próximos meses y a partir de allí una reducción sistemática mayo 2,7% junio 2,1% julio 1,7% agosto 1,6% y para septiembre como decía Sturzenegger 1,5% es la tasa de inflación que en promedio esperan los analistas este es el esquema el sendero de tasa de inflación que están esperando entonces los analistas por lo menos los principales para la economía argentina que de alguna manera cierra con el planteo de Sturzenegger de que el Banco Central está haciendo todo lo posible para reducir la tasa de inflación en los próximos meses en nuestro país pero compartimos a continuación otro fragmento de lo que fue la exposición del presidente del Banco Central donde relaciona dólar tasa de inflación y tasas de interés y las proyecciones para los próximos meses no, no tenemos valor del precio del dólar a fin de año porque no es un objetivo o sea justamente el foco nuestro es enfatizar que lo que lo que es relevante es cuánto es la inflación que es tu primera pregunta y eso sí me parece que es donde nosotros ponemos el foco y no en el tipo de cambio aprovecho para contestar la tercera antes de ir a la primera que es el tema de las tasas y creo que en esto nosotros hemos sido clarísimos o sea la tasa tiene que tener una relación con la evolución de los precios y con la evolución de las expectativas de los precios entonces en tanto y en cuanto el Banco Central tenga el convencimiento que la inflación y hemos hablado que no tenemos que mirar necesariamente la inflación con los precios regulados en estos meses en los cuales están estos cambios tan abruptos estén descenso la tasa va a acompañar con lo cual con una tasa de inflación que nosotros decimos va a estar por debajo de las expectativas de mercado que el mercado está pensando uno y medio a partir de septiembre te imaginarás que estamos avizorando tasas nominales mucho más bajas y que van a ir bajando a lo largo del año si me preguntás exactamente cuál es el número no, el número va a depender exactamente de cuán profundamente podamos avanzar en esa desinflación en el caso del ejercicio no, lo que está contenido acá es una tasa de inflación que es punta a punta del 25 este es un ejercicio si por algún motivo alguien en la audiencia o algún consultor piensa que la inflación va a ser mayor bueno los márgenes de acción se agrandan relativo a lo que hemos mostrado acá porque la demanda de dinero te aumenta más si los precios aumentan más con lo cual desde el punto de vista de lo que queremos mostrar acá eso no es un problema y repito lo que hemos nosotros trazado como objetivo para el año 2005 es que vamos a tratar para el 2016 gracias es tratar de traer la inflación lo más cercana posible a ese 25% y también y lo repito porque para nosotros es muy importante asegurarnos que a medida que avance el año las expectativas de inflación para el año que viene ya se vayan a ese rango del 12-17 del año y hasta aquí y hasta aquí entonces algunos fragmentos de lo que fue la presentación del programa de política monetaria por parte del presidente del banco central Federico Sturzenegger en esa presentación volvió a quedar claro que el principal objetivo del banco central es la tasa de inflación usted escuchaba en palabra del mismo Sturzenegger que ni el dólar ni las tasas de interés son en definitiva el objetivo principal en lo que es la política monetaria del banco central sino que por el contrario bueno el objetivo está especialmente focalizado en reducir la tasa de inflación de nuestra economía para de esa manera volver a recrear el círculo virtuoso del consumo y de la inversión en los próximos meses pero cambiamos de tema nuevamente y para cerrar este tramo de mercados y empresas vamos a hablar de lo que fue en la semana la presentación de las perspectivas económicas para América Latina del Fondo Monetario Internacional realmente un informe muy interesante porque como usted va a ver a continuación en un resumen en un video de dos minutos y medio bueno el Fondo Monetario está esperando un giro económico en la Argentina a partir del segundo semestre y especialmente desde el arranque del año 2017 estamos anticipando un crecimiento promedio para América Latina por segundo año consecutivo esto refleja que hay cuatro o cinco países que tendrán recesiones este año pero el resto de los países tendrá crecimiento positivo y además tenemos subregiones como es Centroamérica como es el Caribe y también México que presentarán un crecimiento mayor al promedio de los últimos diez años entonces no todo son malas noticias en América Latina en Argentina acabamos de ver un cambio muy importante en el marco de política y en ese sentido estamos viendo como políticas implementadas para contener la inflación para disminuir el déficit fiscal para reinsertar Argentina en los mercados internacionales de capital y para liberar y corregir precios relativos van a llevar a generar un impulso importante en la inversión y esto tendrá como consecuencia una aceleración considerable del crecimiento económico en la segunda mitad de este año y sobre todo en el año 2017 el gran reto para América Latina va a ser el continuar trabajando en establecer las fuentes de crecimiento para la próxima década que sustituya el gran impulso externo que América Latina tuvo del incremento en el precio de las materias primas y la abundancia de financiamiento externo en ese sentido el enfocarse de manera importante en mejorar e incrementar la infraestructura en mejorar la calidad educativa en mejorar la distribución del ingreso y en mejorar el estado de derecho va a ser muy importante para sentar las bases de un proceso de crecimiento que se sustente en la aceleración de la inversión y el crecimiento de la productividad durante 2015 vimos un fenómeno muy importante en América Latina vimos un proceso de depreciación cambiaria que no estuvo acompañado de una aceleración de la inflación esto es muy importante porque la historia inflacionaria de América Latina tenía muchos episodios en donde el ciclo de depreciación e inflación era un ciclo muy nocivo para la región esto refleja que los bancos centrales han obtenido una credibilidad muy importante que ha permitido que el comportamiento del tipo de cambio y la inflación se parezca mucho más al de economías avanzadas abiertas como puede ser Australia Canadá Nueva Zelandia y no a la historia del pasado en América Latina y hasta aquí entonces el análisis del Fondo Monetario Internacional para las expectativas económicas en América Latina con un especial párrafo como usted escuchaba para la economía argentina un párrafo optimista a partir de los cambios de políticas se espera entonces que en la Argentina vuelvan a crecer las inversiones durante el segundo semestre de este año y particularmente desde el arranque del año 2017 pero ya nos metemos en terreno financiero que pasó en la semana con las inversiones en la Argentina y esto lo hacemos en principio presentándole los datos de lo que ha sido la nueva subasta de letras del Banco Central que como siempre le venimos diciendo bueno es actualmente la inversión estrella dentro de nuestro sistema financiero como usted ve en pantalla las tasas de corto plazo se han mantenido para 35 días especialmente que es donde pasa el grueso de las inversiones en 38% anual y un dato interesante de la subasta de esta semana es que el Banco Central decidió reducir la tasa para las colocaciones de los plazos más largos por ejemplo para 252 días como usted está viendo en pantalla la tasa se ubicó en 31,5% anual cuando hasta la semana pasada estaba por encima del 32% todo un dato que apunta a que probablemente más temprano que tarde el Banco Central esté reduciendo los rendimientos de todos los plazos de estas colocaciones semanales de letras nosotros ahora hacemos una nueva pausa y después nos estamos comunicando directamente en Comar de Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la semana en la bolsa esto después de la pausa Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com www.espatoleroylorenzo.com solicitaros en Favacard Asociación de Recursos Humanos de la Argentina Filial Mar del Plata SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Jauregui Berry Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-7666 o 410-7999 Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo de ver cómo está cerrando la semana en la bolsa vamos a actualizar con esto la información vinculada con acciones con bonos con letras del Banco Central Ya nos comunicamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil ¿Cómo estás Adriana? Muy buenas tardes y bueno, contanos cómo está cerrando la semana en principio con el tema de las acciones ¿Cómo fue esta semana? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Bueno, el MERVAL hoy, a pesar de que los mercados internacionales están levemente están para abajo por datos de China y otros temas realmente acá el mercado se mantiene sostenido principalmente como siempre decimos por la suba del petróleo y la suba sobre todo de Petrobras Brasil que tiene un volumen dentro del mercado argentino importantísimo ayer observábamos que había operado en el mercado 250 millones en acciones de los cuales 125 operó a Petrobras Brasil entonces esa ponderación que tiene en el índice hace que el día que abre Petrobras Brasil para arriba en el exterior bueno, acá tenemos bolsa para arriba porque es como un contagio que se hace Claro, claro ahora las acciones argentinas son un poco más tranquilas ¿no? después de lo que fue la salida del default que ahí tuvieron un rally más o menos importante después se calmaron ¿no? pienso en los bancos las energéticas y demás Sí, o sea, normalmente pasa esto o sea, hasta que no haya más noticias o que realmente se vea de que entran otros capitales a la bolsa realmente o sea, se queda un poco estancada lo que nosotros vimos que también influye el tema de que bueno, lancé con la novedad esa de que iba a liquidar con las acciones que estaban en el fondo de sustentabilidad bueno, pensamos que ni bien sale esa noticia la bolsa tiende a bajar pero también en lo que va de la semana estuvimos leyendo bastante de cómo piensa hacerlo y bueno, primero tiene que pasar por el Congreso y destrabarlo por la última ley que se mandó al Congreso el año pasado y una vez que esté hecho o sea, lo que se está viendo es que están tratando de armar paquetes mayoristas con nuevos fondos que vayan a entrar al mercado le haría bien al mercado para no generar una suba artificial de varios queriendo entrar en un mercado que es muy chico así que pienso que el momento sería el adecuado para hacerlo pero bueno todo tiene que estar enganchado con nuevos capitales que entren a la bolsa sin duda ahora Diana vos mencionabas que ayer la bolsa operó 250 millones de pesos aproximadamente y cuando uno piensa que en LEVAX esta semana se colocaron 55 mil millones de pesos es como que aparece claro a dónde está yendo la plata ¿no? mientras siga esto nosotros mismos si viene alguien ¿qué le vamos a decir? que compre acciones o sea nosotros en este momento nos tiramos a que puedan colocar la plata a un 38 que ya entre nosotros mismos acá discutíamos si esta semana iba a bajar o no bajar la tasa para nosotros para nosotros iba a bajar leve pero bajaba no bajó o sea bueno así están inclusive el ministro de economía y el presidente del banco central o sea entre ellos y bueno el empresariado a todos los aparte quieren que baje la tasa porque o sea no se puede llevar una tasa del 3 y pico por ciento la cadena de pagos todo el mundo intenta venir a colocar la plata entonces y las empresas tampoco pueden no se puede manejar los bancos no pueden prestar entonces todo como pero bueno ellos sabrán pienso yo cuándo desarman esto ¿no? Sí, sí sin duda hoy por hoy el banco central está privilegiando combatir la inflación ¿no? presentábamos justamente en bloque previo algún material ahí de Federico Sturzenegger el presidente del banco central bueno manifestando esta idea de que el objetivo central ¿no? de la entidad es reducir la inflación y hacia eso apuntan todos los cañones ¿no? así que por ahora la baja de tasa parece postergada aunque no me sorprendería que en las próximas semanas tengamos novedades ¿no? por último te pregunto por los bonos en dólares Adriana que es la inversión seguramente más interesante para el que sigue pensando en dólares estrictamente ¿cómo estuvieron en la semana? bueno esa semana empezaron a cotizar los bonos nuevos que había emitido para cancelar la deuda lo que nosotros veíamos que por ahora es para un mercado mayorista porque la operación mínima de esos bonos son 150.000 dólares y bueno cuando nosotros nos preguntan es decir en vez de estar preocupándonos por si hay quien que llega a comprar 150.000 dólares nos fijamos en el rendimiento y hay bonos que ya estaban cotizando como el AI-24 que te da el mismo rendimiento que te dan los bonos nuevos y es mucho más líquido porque también o sea primero que no todo el mundo llega a tener inversiones a lo otro si querés comprar 10.000 dólares lo haces en cambio inclusive nosotros lo que le vemos cuando ponen estos montos para negociarlos es que si vos de repente querés salir por una parte no podés tenés que salir y vender los 150.000 el paquete como la acerta entonces bueno por ahora nosotros los estamos mirando todavía realmente no hicimos operaciones y si alguien quiere tener renta en dólares sugerimos a mediano plazo el AI-24 está claro si siguen siendo los bonos tradicionales el bonar 2024 y para que quiera algún plazo más largo por el discano después hay bonos que son más largos y el rendimiento como el DICAS bueno pero voy a si vos me preguntás abono nuevo abono que ya estaban en el mercado hoy me sigo quedando con los que estaban en el mercado seguro bien Adriana te agradecemos mucho esta nueva comunicación muy buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes bueno gracias Marcelo nos hablamos tal vez conversamos entonces con Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursatil nos contaba cómo está cerrando esta última rueda de la semana bueno el mercado en general acciones, bonos pero bueno las LEVAC siguen absorbiendo el interés mayúsculo por parte de los inversores nos queda tiempo simplemente para compartir datos que tienen que ver con los rendimientos de los bonos en dólares estos bonos en dólares que decía Adriana son los que ya cotizaban y que siguen siendo la opción para el ahorrista promedio aquí en Mar del Plata particularmente porque los nuevos bonos emitidos por el gobierno nacional para juntar el dinero de modo de cancelar en su momento la deuda con los fondos buitre se operan solo en lotes de 150 mil dólares ¿no es cierto? entonces solo estos bonos que usted va a ver a continuación en pantalla son los que parecen estar dentro del volumen de dinero que manejan en general los inversores aquí en Mar del Plata el Bonar 10 el Bonar 10 el título que vence en abril del año 2017 finaliza la semana con un rendimiento del 4% anual el Bonar 2024 6,5% anual y el Discount un título que vence en el año 2033 7,5% anual por supuesto que para aquellos inversores interesados en obtener una renta interesante en moneda dura en moneda estadounidense bueno las opciones seguramente más recomendables son tanto el Bonar 2024 como el Discount porque son títulos que tienen una renta más alta y que además presentan una mayor proyección de suba de precios en la medida que los rendimientos de los títulos argentinos continúen reduciéndose para alinearse por ejemplo con los títulos similares de Brasil o de otros países de la región es decir que con estos títulos los títulos más largos que los que vencen dentro del plazo de un año como puede ser el Bonar 10 bueno para estos títulos doble posibilidad ¿no es cierto? mayor renta y posibilidad de ganancias de capital con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con mercados y empresas y nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana